Colas en los colegios más importantes del centro del Cairo. 53 millones de egipcios tienen derecho al voto en una jornada en la que los militares y las autoridades interinas esperan un apoyo masivo a su carta magna. La votación discurre entre fuertes medidas de seguridad. Según los hermanos musulmanes, al menos cinco personas han perdido la vida en los choques registrados a lo largo del país en esta primera parte del día. Fátima Abdul Menahim es agente de policía y piensa que decir sí significa apostar por el ejército, la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Zakaria Mohammed espera en la fila de hombres y apoyará el texto porque supone cerrar la etapa de los hermanos musulmanes para construir un nuevo Egipto. El mensaje de los medios de información ha calado hondo y se repiten las opiniones de todos los entrevistados. Said Tantawi ha cuido con su hijo al colegio Itajatarabi. No se separa del pequeño durante todo el proceso de voto. Piensa que decir que sí garantiza el futuro de las nuevas generaciones y por eso no tiene ninguna duda. Las colas se convierten en fiestas al aire libre en zonas como Mohammed Farid. Suenan gritos y palmas a favor del general al-Sisi. Para esta joven al-Sisi es el único capaz de devolver la estabilidad al país y por eso dirá sí y espera que sea el próximo presidente. Imposible encontrar una voz discordante. El boicot de los hermanos musulmanes parece muy lejano del centro de una capital que siempre suspiró por la vuelta de los militares. ¡Gracias! ¡Gracias!